¿Sabes quién es niñita? A ver, vamos. ¿Vas a conocer a tu bisabuelita? Ahí voy, ahí voy. A ver, ma. Usted no conoce a esta guachita en persona. Mira, es niñita. ¡Dile, oh! Dale, besito. Mi niña hermosa, yo estoy... Ay, qué miedo con el amor. ¿Tienes ojos un poco de color? ¿Cómo que se la mira? Ay, sus pepientes tienes, mamacita, bien de vuelta. Es la de mí. ¿Qué es su dientito ese ratón? Sí, le cayó bien. Es su dientito ese ratón. Mire, Coco, dile. Es Coco. Mira qué ojos tan hermosos tiene esas pestañas. No se las, que no se las en chino. Están sus pestañas hermosas. Sí. Ay, Dios mío. Ay, qué hermosura. Ay, qué hermosura. Ay, qué niña. Oye, pero no me desconocí. No. El Vanny me conocí. Ay, corazón. ¡Feliz cumpleaños! Hoy tengo un año. Hoy tengo un año. Esta es vitamina, ¿verdad? J.J., ya llegó, niñita. Mira, J.J. Me abrázala, me dame un abrazo. ¡Qué hermosura! Ay, mi hermosura. No sé si se acuerda de mí. Me decía, sí, mamita, ¿te acuerdas de mí? Y me decías, no, niñita, no, niñita. No, niñita. Llegó anoche. No, niñita, no, niñita. Dile gracias ¿O otro? ¿Sí? ¿El este? A ver Yo eso me gusta que me voy a llevar para allá ¿El lado? Sí Oh Hermanos y hermanas, con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo Hermanos y hermanas, toquemos la misericordia en nuestro Señor Jesucristo en favor de las niñas que va a recibir la gracia del bautismo en favor de sus padres y padrinos de todos los bautizados Ustedes, padres que piden el bautismo para sus hijas deben darse cuenta de que contraen una obligación en el bautismo y en la fe para que guardando los mandamientos divinos ame a Dios y a su hijo como Cristo ¡Sí, Señor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La iglesia de Dios te recibe con gran alegría en el nombre de ella Dios les marcó con la señal de la cruz de un nombre de hismanas y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo que nos llevamos a la luz y de una lana de los abogados y la gloria de sus hijos que nos rodean en el nombre Mi hijo, eres mi hermosa. 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 A ver, ¿por qué te pones así? Dame un abrazote, un abrazote, a ver. Una sorpresa. Ok, unos pasos más. ¡Oh, my God! ¡Súbete, mami! ¡Eso es tuyo! Es tu tío pro. Tu tío Alfredo lo compró. ¡Sube, cae, sube, cae! Sí, era ella si quiere subirse. ¡A ver! ¡Pip, pip! Tú te quieres sentar al lado. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es el carro de las princesas! ¡Guau! ¡Es la princesa! ¡Guau! ¡Kai! ¡Una foto, Kai! ¡Chedri, una foto! ¿A dónde van las hermanas? ¡A dónde van! ¡Ay! ¿A dónde van? ¡Sí! ¡Kai! ¡Cai! ¡Kai! ¡Kai! ¡Abajo, con tu pie! ¡Ven con tu pie! ¡Yo sobré un pastel! ¡Tu pastelito chiquito! ¡Oh, tu pastelito y el otro! ¡Ok! A ver, estas son... Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, Jelin, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Bravo! 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 ¡Es el cumpleaños! Ahora en inglés Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday dear Jelin Happy birthday to you Bravo, mi hija Bravo, mi hija Bravo, mi hija ¡Bravo! ¡Partícale, mami! ¡Partícale! ¿Cómo vas a bailar? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí es! ¡Ahí están ahí! ¡Mire! ¡Mire! ¡Eh! 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 ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Se acabó? ¡Bien! 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 Bienvenidos a la vlog de mi bebé la celebración de mi bebé y el bautismo estoy prácticamente preparada pero estoy muy emocionada y como siempre tiene que ser Tony el de las manos mágicas ¡Hola, hola, hola! haciendo mi cabello Gilly está empezando aquí en un poco así que puede hacer mi maquillaje y todo ¿Y qué es lo que vamos a ir? um vamos a hacer un cabello de cabello porque vas a usar tejana para ver sí vamos a tener nuestro cabello mucha textura, ¿verdad? textura ok y para mi princesa unos chinos bonitos, ¿verdad? ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Arriba! 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 Buenas niñas, estudias que tenemos acá, el salado de... ¡Dotsport! ¡Oh, en marcha! ¡Vamos al Totsport! ¡Vamos a la próxima vez de subir un poquito de manchero con la base, que se quiere hacer la voz. ¡Eso! ¡Suéltame, chicos! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Gol! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Hala que me! Y otra vez que le agarro acá y lo concluyó de París y techo a correr ¡Branco! 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 ¡Centro y pa'adentro! ¡Cantro! 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 Abraza tu vieja, güey. Tiene frío. Abraza tu vieja. ¡Ya! Abraza tu vieja. ¡Ya! Abraza tu vieja. ¡Ya! Abraza tu vieja. Ahí está.